hola qué tal gracias por quedarte en casa el día de hoy te tengo un menú muy nutritivo y fácil ya que en esta ocasión pues me agarraron las frisas pero está calculado y con cosas que tú debes de tener o que puedes tener fácilmente en tu despensa bueno el día de hoy empezamos con un desayuno un desayuno que es de avena con plátano leche lo vamos a licuar posteriormente vamos a tener un pan tostado con crema de cacahuate y con huevito es muy importante que combinemos un salado con un dulce y una verdura es también muy importante que hagas este tipo de combinaciones porque acuérdate que acabas de hacer ejercicio y tenemos que recuperar posteriormente nos vamos a ir a la hora de la comida a la hora de la comida todo el mundo me pregunta este con qué combino el picadillo bueno en este caso este y realizó un picadillo rápido con papas este tomate y una sopa simple y la verdura la quise ahora tener más fresca entonces en este caso pues agarre una un tazón de verdura que yo ya tenía cocida lo puse y lo combiné me preguntan que si en algunas ocasiones pueden combinar aquí este frijoles bueno qué es lo que sucede si nosotros incluimos frijoles carne arroz con frijoles sería mucha proteína ya que el arroz con frijoles se hace lo que es la proteína vegetal y ya traemos proteína también de lo que es el picadillo entonces pues yo creo que en este caso no será una combinación muy adecuada por eso te doy la combinación de cereal de este de carne y también tus verduras y con una agua de tu preferencia que tengas en ese momento a la hora de la cena te voy a presentar como puedes checar son unos champiñones estilo ceviche que trae cebolla morada tomate limón este lo que son los champiñones y el que es bueno todo eso lo vamos a revolver le ponemos limón un poquito de pimienta y lo podemos acompañar con galletas heladas es muy importante recordar que tienes que consumir tu vaso de agua al terminar los alimentos a la hora de tu colección te sigo dando las opciones que son gelatina a ellos a partirla en cuadritos porque se me hace más cómoda le puedo poner alguna fruta puede ser medio plátano un cuarto de plátano o una fruta este que tengamos ahí en este caso yo tenía mango pues bueno me puedo comer hoy es el mango hoy es la gelatina pero no pueden ser los dos así que tú decides ok pues muchísimas gracias espero que te haya gustado que lo realices en tu casa y quédate en tu casa prepáralo tú mismo y nos vemos mañana bye y